Amigos de BTV, sean todos bienvenidos a un nuevo crossover, yo soy Rafa Mejías y como cada semana los estaré acompañando en nuestro acostumbrado repaso informativo para que estén actualizados con lo que ha sido noticia en el fantástico mundo del espectáculo. Hoy estaré conversando con dos personalidades, una que forma parte de la cultura latina norteamericano, Javier Mendoza, director de orquesta de S.Y.U., que me da detalles de todo lo que se desarrolla ahí en materia de espectáculo y que puede disfrutar el público en general aquí en la ciudad de Miami. Y también estaré conversando con Nacarit Portal, quien acaba de publicar su último libro. Pero antes de seguir avanzando en información, quiero recordarles que pueden seguirnos por arroba BTV Miami, también arroba BTV Digital y por supuesto que arroba Rafa Mejías para que se conecten conmigo a través de mis redes sociales y quiero invitarlos a que se descarguen nuestra aplicación de BTV Plus para que tengan al alcance de su mano todo lo que sucede en Venezuela, Estados Unidos y el mundo. Ahora sí, los dejo con los titulares del programa de hoy. Y hoy en Crossover hablaremos de los últimos logros que la actriz venezolana Marjorie de Sousa está viviendo a punto del estreno de su próxima telenovela. El cantante Ricardo Montaner lanza nuevo álbum con nuevas versiones de sus grandes éxitos. La agrupación RBD responde a su ex-manager y es que cerca de un millón de dólares permanecen sin verificar. Esto y mucho más hoy en Crossover. Y la agrupación POP RBD denuncia irregularidades financieras después de su Tour Rebelde 2023, además paralizando absolutamente todos sus planes para este año 2024, también con el Tour y también con lo que tiene la agrupación pensado lanzar, además que ya había anunciado en el transcurso de este Tour para 2024. Evidentemente todo se frena, aún queda un millón de dólares por verificar. Esta situación se pone cada vez más intensa. Han lanzado un comunicado explosivo en el que afirman tener pruebas de irregularidades financieras que han frenado sus proyectos y planes futuros, incluyendo la falta de verificación de un millón de dólares. Desde sus perfiles de Instagram, los miembros de RBD compartieron un documento con el membrete del despacho SignSign and Trevon, LLP, con sede en California, respondiendo a las acusaciones de Rosas y el comunicado dice lo siguiente a los fans, medios de comunicación y público en general. Es importante para nosotros abordar las recientes declaraciones realizadas por T6H Entertainment y especulaciones en algunos medios respecto al Soy Rebelde Tour. Queremos agradecer a nuestros queridos fans por su apoyo inquebrantable durante este momento desafiante. Contrario a las afirmaciones hechas por T6H Entertainment, la investigación contable forense realizada por Citroen Cooperman reveló irregularidades significativas. Específicamente, el informe indicó que T6H Entertainment recibió fondos relacionados con la gira desde diciembre de 2022, de los cuales cerca de un millón de dólares permanecen sin verificar, es decir, no están contabilizados, incluso después de considerar los recibos y documentos que T6H Entertainment entregó. Miami, la atención está al máximo. ¿Qué pasará con el futuro de RBD y el Soy Rebelde Tour? Estén atentos porque esta historia está lejos de terminar. Y ahora traigo buenas noticias para los fanáticos de Ricardo Montaner y es que estrenó este viernes 24 de mayo su nuevo disco musical donde estrenan sus grandes éxitos, pero digo estrenan porque ahora están evolucionados, vienen en una nueva versión. Vamos a ver los detalles. El icónico Ricardo Montaner se reinventa y nos trae sus grandes éxitos en versiones totalmente renovadas. Con el estreno de Ricardo Montaner versión Montaner, el legendario cantante venezolano arranca una serie de seis álbumes que presentarán sus temas más emblemáticos con nuevos sonidos y arreglos, pero sin perder esa magia que ha enamorado a millones. Este proyecto es una locura, Montaner quiere transportar a los oyentes a un viaje emocional e inolvidable. Y vaya que lo logrará, pues esta colección promete capturar a una nueva generación con sus melodías envolventes y la inconfundible voz que lo ha hecho una leyenda, al mismo tiempo que hará vibrar a sus seguidores de siempre con la banda sonora de sus vidas. La producción de Ricardo Montaner versión Montaner hecho a mano music está bajo la batuta del mismísimo Montaner con arreglos de Darío Moscatelli. El repertorio es de otro nivel, incluye clásicos como Yo te amé, uno del otro, En ti, necesito de ti, vamos a dejarlo, dame una mañana, extraño sentimiento y ojos negros. Ese último una joya con un valor sentimental incalculable ya que fue el primer videoclip de su carrera y el debut de Marlene Rodríguez Miranda como productora de videos justo cuando comenzaban su historia de amor. Miami, prepárense para un torbellino de emociones con Ricardo Montaner. Esto va a ser épico. Bueno, la actriz venezolana Marjorie de Souza manifestó sentirse muy contenta en una entrevista que le realizó Hola Américas por estrenar dos nuevos proyectos televisivos, además en el primetime de los Estados Unidos. Veamos de qué se trata. Con el carisma que la distingue, Marjorie abrió su corazón en una entrevista concedida a Hola Américas, espacio en el que habló de su felicidad ante el próximo estreno de dos de sus proyectos televisivos en el primetime estadounidense. La telenovela titulada Golpe de Suerte de Nicandro Díaz, a la cual se transmitirá por la frecuencia de Univision el próximo 28 de mayo, así como el melodrama que lleva por nombre El Conde de Telemundo y en el que comparte créditos con Fernando Colunga. La actriz dijo la verdad en una etapa muy bonita pasando cosas que a veces tú, si lo coordinas, ni te salen igual. Justo estoy estrenando tres proyectos al mismo tiempo y dos muy importantes que van a salir en cadenas que son competencia. Son personajes muy bonitos, personajes que me brindaron magia y que me regalaron, me permitieron soñar. Establecida por ahora en México, Marjorie relató cómo marcha su vida involucrada en sus personajes y en lo significativo que ha sido para ella haber trabajado en el último proyecto del fallecido productor Nicandro Díaz, por quien tiene un especial cariño. Pero el talento de la guapa intérprete no solo se limita a la televisión, pues recientemente también estrenó una película que lleva por nombre Mi Perfecto Ex, en la cual colaboró junto a Mark Thatcher, una historia entretenida, fresca y con el poder de cautivar al público. Así me voy a una pausa, pero no sea parte de la pantalla de Beto de Miami, porque ya regresamos con mucho más de Crossover.